Estamos felices de estar aquí y para mí es una honra el poder participar con ustedes de algo que Dios hizo y que desea que recordemos, porque ese es Dios, Él desea que recordemos lo que Él ha hecho lo que Él ha dicho y lo que Él es, porque al final si empezamos a sumar todo lo que es nuestra historia de vida eso es lo que la hace especial y valiosa, podríamos tener muchas cosas, podríamos alcanzar otras pero lo que le da peso y valor a la existencia de nuestras vidas es que Dios con su toque nos ha marcado y ha dejado su esencia, cuando usted y yo miramos hacia atrás y podemos reconocer porque aún desde allí comienza el milagro hay muchos que han recibido de Dios y no pueden reconocer a Dios hay muchos que todos los días amanecen con una gracia que los levanta, que les expresa la bondad de Dios pero no tienen la capacidad de considerarlo, de valorarlo y mucho menos de en gratitud al menos corresponder a lo que es Dios en sus vidas usted y yo tenemos un privilegio por eso nunca dejemos que un tiempo de adoración se convierta en algo sin sentido en una rutina, en algo que asumimos por costumbre, aún cansados, aún enfermos, aún en medio de cualquier circunstancia sea la que sea, que sus labios puedan darle ofrenda, que usted pueda reconocer Padre aquí estamos por Ti gracias a Ti, gracias a Ti, porque Tú has sido bueno, porque nos has sostenido, porque hemos visto Tu fidelidad nuestro Dios no se niega, Él es fiel aún a pesar de nosotros y eso es lo que hace que nuestro corazón se renueve allí adorando yo le decía Señor renueva nuestro altar renueva esa pasión que no perdamos el sentido, la motivación que nos impulsa a venir un día como hoy todos tienen el derecho de ir a sus casas a descansar y tal vez de pensar en sí mismos pero si hay algo que nos trae tal vez otros miran y desde su perspectiva podrían evaluar pero esta gente que hace un día como hoy tan frío en un lugar como este pero si hay algo que conmueve nuestro corazón como dice la Escritura nos constriñe es el amor eterno de nuestro Padre Amén denle un aplauso a su Dios y bendígale por ese amor que Él nos da Amén Amén orando al Señor por este tiempo pidiéndole que Él me permitiera entender su deseo su intención para con nosotros Dios me recordó algo y y de verdad que mi corazón se conmueve en esto porque hay momentos yo no sé si usted lo ha experimentado pero que en su relación con Dios Dios tiene una intención que usted pueda ver algo notable de Él incluso hay momentos donde no sé nuestra oración es dirigida hacia Jesús porque en ese momento específico por las circunstancias o nuestra necesidad personal Dios ha decidido que de la Trinidad intervenga algo que va a definirnos en ese momento y hay momentos donde he visto como hay un deseo del Padre porque me relacione con el Espíritu Santo pero también hay momentos donde veo la intención del Padre que pueda reconocer a su Hijo y hay momentos donde nuestro Dios decide que podamos concentrar nuestro corazón y nuestra mirada en su paternidad y la verdad que hace unos años atrás comenzando digo yo mi historia consciente con mi Padre Él decidió que yo pudiera mirarle que pudiera entender mi necesidad por Él y ver como su paternidad iba a causar iba a producir muchas de las cosas que hasta el día de hoy han pasado con mi vida yo fui huérfano de Padre a los tres años mi papá fue asesinado mi madre llega a la iglesia resultado de esa situación Dios la trae a Él para consolarla para sanarla y a partir de ahí de allí comenzar un proceso con su vida con su familia mi hermano mayor quedó de cinco años y el menor de diez meses y eso hizo que mi madre se aferrara tanto a Dios que casi que la historia de vida que yo recuerdo parte en cuanto a mi mamá buscando de Dios mi madre buscando de Dios y cuando crecí ya a la edad más o menos de entre los trece catorce quince años empecé a sentir una necesidad y un vacío tan increíble que en el momento en medio de lo que fue nuestra historia de vida mi oración hacia Dios solo era esta si tú existes y si es real todo esto que nos han enseñado en la escuela infantil desde que yo era un niño si realmente esta familia te interesa yo quisiera conocerte a ti como un papá y Dios empezó a colocar esa necesidad en mi espíritu sé que fue por su espíritu que yo pude un día ver al padre y sentir amor hacia él la escritura lo dice él es el que clama Abba padre y esa frase o ese término no es cualquier término tiene que ver con la manera en la que un bebé balbucea en los brazos de su papá o su mamá el cariño la dependencia que siente hacia él ese es el original o el sentido de esa palabra Abba y yo no era consciente de mi necesidad por Dios y mucho menos podía verlo como mi padre y a partir de esa edad en medio del proceso de mi adolescencia donde tuve que aprender donde tuve que madurar donde tuve que mirar el futuro y saber que él me iba a acompañar Dios usó su paternidad para marcar mi destino y yo miren de verdad que cada vez que el padre vuelve a recordarme eso por la forma en la que está intimando conmigo para mí es algo que me devuelve a ese estado y me hace recordar que yo era tan pequeño tan frágil tan necesitado no sabía nada de nada de la vida cuando me iba a casar una de las cosas que más me costaron fue asumir lo que implicaba esa responsabilidad tenía temor porque yo decía Dios yo no fui a una universidad yo no pude tal vez ver el ejemplo de un padre terrenal que me enseñara a tratar a una esposa y yo le decía si tú me prometes que vas a estar conmigo y me vas a formar como el esposo que ella necesita de verdad yo tomo la decisión y yo me voy con toda y si usted se hubiera dado cuenta de cómo fue ese proceso amados la forma en la que mi padre me afirmó y como él me decía todo el tiempo yo voy a ser de ti un proveedor serás un sacerdote de tu casa yo voy a dirigirte en todas las decisiones tú no necesitas un cartón universitario tú no necesitas tal vez el salario de un buen empleo tú me necesitas a mí y yo iré contigo y eso hizo mi amado que yo sintiera una seguridad que nunca antes yo la había experimentado y hasta el día de hoy yo le digo padre gracias porque tú eres mi papá porque en eso que quizás hace parte de algo trivial de algo práctico y cotidiano de la vida del ser humano en eso vi a mi Dios en eso vi a mi padre yo puedo decir por experiencia propia que Dios es un padre un padre que ama y que se compromete con sus hijos para Dios amados las generaciones son muy importantes los hijos que nacen y comienzan una historia de vida amados son un medio y un recurso de Dios para el poder trascender en el tiempo Dios podría revelarse como lo hace de una manera personal sin la intervención de nadie eso yo lo sé pero por alguna razón extraña pero también muy reveladora Dios usa a los padres y su paternidad para dar a conocer aspectos de su carácter únicos que sólo pueden darse a través de los papás y eso a mi me parece algo muy especial ahora hace un tiempo el Señor en una mañana me despierta y me dice te voy a hablar de algunas cosas que para mi son muy valiosas y en las cuales yo he puesto mi corazón allí he puesto mi amor entre estas me habló yo amo las generaciones y con los días yo dije wow Señor le conté a mi esposa y yo le dije mira Dios me habló esto y empecé como a digerir hasta el punto donde yo le dije wow Dios que me quieres decir que implica que representa que tú hayas puesto tu corazón en las generaciones cuando hablamos del término generación no sólo se refiere a un grupo de personas abarca también un periodo o un ciclo de vida donde hay vivencias donde hay situaciones circunstancias que pueden llegar a marcar una generación cuando hablamos de generaciones también estamos hablando de maneras de pensar estamos hablando de una mentalidad de costumbres que modelan y definen la manera de ser de aquellas personas cuando hablamos de generaciones estamos hablando de cómo a través de la cultura se va construyendo un estilo de vida cuando hablamos de generaciones también hablamos amados de la alta influencia de las cualidades heredadas de una fuente primaria como lo es un padre y una mamá yo recuerdo más o menos puedo decir en los 90 si mi esposa no me dejaba equivocarme que en Colombia hubo un periodo de razonamiento racionamiento racionamiento no razonamiento sino racionamiento bueno aunque nos tocaba pensar mucho y se iba a la luz entonces tocaba llegar de la escuela a hacer tareas rápido porque si no aprovechábamos el tiempo tocaba en la tarde terminar allí la tarde noche con una vela y me acuerdo que las familias se reunían en torno a esa vela a hablar y ahí contaban chistes cuentos y siempre he dicho también para denotar un poco de que modelo soy que fui de la época del racionamiento más o menos eso fue en los 90 hoy tengo 41 años aunque usted no lo crea y tal vez muchos de los que están aquí fueron marcados por una tendencia en una época específica los 80 los 70 los 50 verdad hoy hablamos de las generaciones actuales y se denominan como esa generación quizás de cristal esa generación de agua que le cuesta asimilar entender y afrontar muchas cosas por lo delicados que son y también porque tal vez les falta la madurez y esa fuerza esa tenacidad para afrontar lo que nuestras generaciones pasadas afrontaron mi madre cuando nos veía haciendo algo un quehacer de la casa nos decía hijo las cosas hay que hacerlas con garbo no me pregunte que es garbo pero yo sé lo que ella quería decir como con ánimo como con fuerza y a veces nos critica diciendo a mí de niña me ponían a hacer eso y yo lo hacía rápido ustedes son una generación distinta y eso habla o describe lo que puede llegar a representar una generación ahora para entender un poco acerca de la razón de el por qué Dios ha puesto su corazón en las generaciones y cómo Él las usa para trascender en el tiempo quiero que me acompañe en esta noche al Salmo 78 allí se ubica la porción que el Señor ha escogido en esta noche y para iniciar este tiempo de fiesta y desde la cual nos va a impartir un principio y una verdad muy importante en el tiempo de hoy quiero decirle algo del corazón de Dios y mire el que está a su lado y tómele la mano y dígale lo que le voy a decir mirele con ojos de misericordia y de amor por favor dígale en este tiempo tan difícil una de las cosas que Dios más necesita y dígaselo así como en tono de secreto son padres las más grandes deficiencias debilidades y errores de la generación actual son el resultado de la orfandad espiritual y estamos corriendo el riesgo mis amados de que se repitan los tiempos que quizás avecinó Josué y que no vio y es que se levante una generación que no conozca a Dios y que no sepa de sus obras eso me revela la importancia y la relevancia que tiene la paternidad en medio del propósito de Dios yo puedo decir que yo soy una generación rescatada restaurada y sanada por la paternidad de Dios hoy después se lo digo después de 20 años más o menos 25 años no sé cuál hubiera sido la historia de mi vida si Dios no me revela su paternidad si Dios no hubiera puesto padres para instruirme y enseñarme y si entendemos eso en medio de nuestras familias y la responsabilidad que eso nos delega no solamente en el núcleo familiar porque muchos hoy podrían decir yo ya cumplí le di un estudio a mis hijos los alimenté por cierto tiempo les di una universidad que se las arreglen ellos si seguimos pensando con la mentalidad de este mundo amados no entenderemos la trascendencia que tienen los padres sobre la vida de sus hijos es una trascendencia muy grande entonces vaya conmigo vamos a leer del verso 1 en adelante hasta el versículo más o menos 8 quiero leerlo primero completo para que usted entienda el contexto de lo que vamos a estudiar escucha pueblo mío mi enseñanza inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca en parábolas abriré mi boca hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres miren que lindo acá que tremendo aquí quienes las contaron vean conmigo un padre tremendo y que nuestros padres nos han contado no las ocultaremos a sus hijos sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor su poder y las maravillas que hizo porque él estableció un testimonio en Jacob un padre y puso una ley en Israel la cual ordenó a quienes a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos es un legado y aquí quiero hacer una pausa el mensaje que Dios me dio se titula nuestro legado y este es nuestro legado contar acerca de quien es Dios de lo que ha sido en nuestra vida de nuestra experiencia cercana con Él el vínculo que usted como padre físico y espiritual tiene con sus generaciones es la historia de su relación con Dios de su experiencia y todo lo que usted ha podido ver con sus ojos y palpar con sus manos por eso la importancia de que se levanten padres en medio de los tiempos en los que estamos porque será la única manera en la que esta generación va a poder reconectar con su Dios siga leyendo conmigo vuelvo a leer el verso 5 porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera mire esto que tremendo lo supiera ahí está el propósito aún los hijos que habían de nacer y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos verso 7 es la clave pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios sino que guardaran sus mandamientos que increíble este texto amados lo había leído tantas veces y quiero iniciar con la idea del final la relación que nuestros hijos tengan con Dios dependerá de nosotros según lo que dice el texto porque la herencia de nuestros hijos es más que cosas materiales la herencia de nuestros hijos es más es más que un vestido es más que comodidades usted puede haberle dado a sus hijos todo en la vida tratando de rezar lo que usted no tuvo en su infancia y en su niñez pensando que con eso cumplió pero un día nosotros como padres físicos y espirituales vamos a ser llamados a cuentas porque aunque Dios puede revelarse de una manera personal y no quizás incluirte a ti en la forma en la que Él quiere manifestarse pero Él ha decidido que un padre sea el canal por el cual Dios se da a conocer y para mí eso me deja ver el valor que usted tiene como papá como mamá ahora quiero que mire algunos versos y permítame leerlos en la nueva traducción viviente porque creo que allí nos expresa de una manera un poco más clara parte de la intención del propósito este texto abre posiblemente lo escribe Asaf es lo más seguro y lo que Asaf intenta es hablar a la generación de su tiempo diciendo les dispongan su corazón necesito que aprendan de un principio desde el cual Dios opera desde el cual Dios se da a conocer es más Él dice voy a hablarles de una historia que es muy conocida todos la saben la historia de nuestro pueblo la historia de nuestros padres y a través de esa historia los que han leído el Salmo 78 que es una descripción de todas las etapas los tiempos las generaciones que caminaron con Dios desde la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán se muestra como ellos amados fueron guiados por la providencia la gracia la misericordia la bondad de Dios a pesar de todo lo que ellos hicieron y Asaf recuerda esa historia para mencionar un principio que no puede olvidarse y es el principio de que tienen que levantarse padres como instrumentos que Dios usa para que Él pueda trascender en las generaciones pero miren lo que dice el verso 2 en adelante del 2 al 4 en esta versión te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado que tremendo esto historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor de su poder y de sus imponentes maravillas hace un rato le dije algo este texto evidencia algo muy especial el vínculo entre una generación y otra según Dios son los padres la manera en la que Dios conecta con las generaciones es un padre que instruye y que enseña y no solo esto amados los padres son un medio que facilitan el poder mantener presente el valor que Dios tiene en medio de las generaciones cuando hablamos de lo que Dios hizo lo que Dios hizo nos lleva a ver quien es Él en su grandeza no le niegue a sus hijos lo que ha sido su historia de vida en medio de su crecer en medio de los procesos aún de sus equivocaciones lo importante no es si se llevan una buena idea de nosotros los padres lo importante es que ellos puedan ver a Dios a pesar de seres humanos tan imperfectos y débiles como nosotros amados los padres vamos a fallar vamos a cometer errores y tomar malas decisiones pero lo más importante no es quizás disimular o fabricar una imagen correcta de un ideal de padres que quisimos ser lo más importante es que nuestras generaciones puedan ver la fidelidad el amor la gracia la paciencia la ternura de un Dios que nunca se cansa usted ve la historia que narra el Salmo 78 hablando del pueblo de Israel y usted podría decir como muchas veces hemos dicho esta gente era perversa tercos necios lo peor de todo es que ellos nos ilustran en muchos aspectos de nuestra vida de lo que hemos sido con Dios a pesar de la forma en la que se ha dado a nosotros saben que es lo más importante del Salmo 78 que Dios perseveró hasta el fin con ese pueblo y aún despidiendo esa generación en el desierto en sus últimos años una de las cosas que entiendo más le enojó a Dios de Moisés es que cuando Dios decidió seguir manteniendo una actitud de bondad de misericordia hacia la necesidad de un pueblo que aunque no le conocía él no iba a condicionar su amor hacia ellos y Moisés se enoja y dice hasta cuando yo voy a seguir sacando haciendo estas cosas por ustedes estoy parafraseando no fue Moisés fue Dios y Dios es como esos padres que abren su casa aún cuando sus hijos se han ido como el hijo pródigo derrochando todo malgastando y menospreciando lo que le ha costado a él tanto pero ese es nuestro Dios cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en algo más que un versículo bíblico cuando los instruimos en quien es Dios en lo que él ha sido en su carácter amoroso hacia nosotros amados nuestros hijos recordarán un principio Dios me ama a pesar de quien soy yo y eso es lo que nuestras generaciones necesitan saber en este tiempo que Dios les ama que tienen un padre perseverante que por amor todo lo sufre todo lo espera que es paciente que nunca ha perdido los estribos de su propósito que sabe cómo conducirnos que sabe en qué momento llegar y cómo hablar a nuestro corazón ese es nuestro padre mira el que está a su lado y dígale los padres hablamos de lo que Dios hace de lo que Dios es y de lo que Dios ha dicho este es un principio espiritual amados es una manera en la que Dios se da a conocer a las generaciones la forma en la que Dios se mantiene presente en los procesos en los nuevos tiempos para afectar la mentalidad y el corazón de una generación es esta esto es lo que de alguna manera amados cambia culturas cambia conductas yo creo que hay algo más poderoso que puede influenciar a nuestras generaciones que la cultura moderna que hoy nos rodea y esa es la paternidad de un Dios que ama a sus hijos la palabra padre es muy importante porque en el original esta palabra traduce o se está refiriendo a un antepasado yo no sé si usted ha visto en la historia bíblica que en ese tiempo los padres tenían un lugar tenían una importancia muy relevante en sus familias por eso se les llamaba patriarcas es más la palabra aquí tiene una implicación tan profunda porque un patriarca era el que dirigía el curso de su familia aún siendo un abuelo aún siendo ya alguien entrado en años tenía la responsabilidad de formar carácter de instruir un estilo de vida y de mantener amados vigente la verdad de Dios en el corazón de sus hijos es más la palabra padre aquí también en su traducción es la palabra arquetipo y la palabra arquetipo amados significa el modelo el modelo original tiene que ver con el punto de partida esto me impacta porque nosotros como padres somos el punto de partida el modelo que va a definir quienes son nuestros hijos no en todas ocasiones pero en algunas la condición de un hijo revela mucho de sus padres yo no vengo a condenarle mi intención no es en esta noche evaluar si usted ha sido un buen padre o no solo Dios lo sabe lo que vengo a decirle amados es que estamos en un tiempo donde el valor que Dios representa no se puede perder en medio de las generaciones que nos están haciendo el relevo viene una generación que va a tener que enfrentar los últimos tiempos y hemos hablado estamos en el último tiempo pero ellos verán cosas que nosotros no hemos visto si ya nos escandalizamos por lo que vemos amados imagínense lo que ellos tendrán que enfrentar si no tienen convicciones lo suficientemente sólidas ellos no podrán amados escapar de tantas cosas que quieren seducirlos hoy vivimos en un tiempo donde se está distorsionando donde amados todo lo que para nosotros eran principios de vida que sostenían nuestras vidas hoy ya no lo son y dígame si no es difícil convencer a los jóvenes de hoy en día necesitamos un milagro de Dios el problema ¿saben cuál es? que nosotros como padres hemos perdido tanto terreno distraídos en buscar dinero y provisión tratando de acallar nuestras conciencias porque en el fondo sabemos que pudimos hacer mucho pero por negligencia no lo hicimos y esto se ve muy retratado en la manera en la que hoy en día preferimos darle una pantalla a un niño en las manos que dedicarle tiempo ¿saben cuál es el problema de la generación de hoy en día? que se están perdiendo en nuestras casas no es como en ese entonces que en la calle era que nos estábamos perdiendo se pierden encerrados en sus habitaciones detrás de la información de una pantalla que está modelando y definiendo su mentalidad y sus costumbres de vida amados y nosotros pensamos que una hora de escuela dominical es suficiente cada domingo para intentar construir o edificar lo que solo un padre puede hacer hoy necesitamos que los padres se levanten porque Dios quiere rescatar una generación amén quiero decirle una buena noticia Dios escogió a los padres y la paternidad que ellos dan como un instrumento muy poderoso para poder amados definir no solamente un carácter convicciones sino porque eso le abre la posibilidad a Dios de sembrarse en un corazón porque el Dios grande y suficiente decide limitarse en cuanto a su revelación a la condición humana de un padre ¿por qué? eso es algo muy revelador y quiero que mire algo muy especial vaya conmigo al versículo 5 porque desde allí vamos a partir y Dios nos va a ahondar un poquito en cuanto a esta respuesta antes de ir quiero que usted pueda ver algo porque vamos a aprender algo acerca del actuar de Dios nuestro pastor siempre nos ha dicho usted quiere conocer a Dios fíjese en su modo de actuar para entender su carácter sus intenciones sus motivaciones y vamos a ver algo de el operar de Dios en cuanto a como Él se da a conocer y como usa amados la experiencia personal de un padre con Él para trascender en la vida de sus hijos así que vaya allí a el verso 5 y si usted tiene con que anotar o como subrayar quiero que empiece desde aquí anotar ciertas cosas principios muy lindos que Dios nos va a dar en esta noche verso 5 dice porque Él estableció día conmigo estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos la enseñanza y la instrucción es el medio por el cual Dios trasciende en las generaciones el asunto es quien está enseñando a nuestros hijos cuando Dios habla con Adán y le hace esa pregunta en la que por temor Él casi que ni responde le dice bueno y donde estás estoy aquí escondido porque te escuché y no pude quizás exponerme a tu presencia y le dice y de paso estoy desnudo miren la pregunta que luego hace Dios 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 no le dice ay si estás desnudo que le dice Dios quien te enseñó dice el original quien está detrás de todo lo que nuestros hijos aprenden ahí está la clave si los padres están detrás de la instrucción el propósito que Dios tiene se cumplirá porque la manera en la que Dios se da a conocer a las próximas generaciones es a través de la instrucción la palabra instruir abarca un mundo de cosas criar formar sustentar cuidar y esto habla más que decirle a nuestros hijos lo que pueden y no pueden hacer si su paternidad la basa solamente en prohibiciones usted tendrá un niño que un día entrará o un joven que entrará en conflicto y lo primero que le va a decir y por qué no puedo si basamos lo que entendemos y sabemos de Dios en una instrucción que solamente limita lo que ellos pueden hacer y no hacer amados hay un hay un hay un dicho en Colombia a veces se me sale de pronto mi esposa más tarde me regaña si lo hacemos así estamos en la olla como los pollos necesitamos entender como instruir a nuestros hijos como enseñarles a vivir pero mire algo que lindo en el original la intención del texto es porque Dios estableció un testimonio o hizo testigo a Jacob de lo que era su verdad de lo que era su palabra es la intención del original ahora aquí hay algo particular porque cada vez que Dios se refirió a su pueblo por el nombre por el nombre Jacob nos está recordando la manera en la que Dios le vio a través de su amor incondicional a través de su fidelidad Dios pudo haber nombrado a su pueblo de otra manera distinta pero decide llamarlo por el nombre Jacob para recordar lo que Jacob fue en su condición débil y frágil como ser humano si hay alguien en la historia bíblica que yo digo fue alguien necio terco que hizo las cosas a su manera y que intentó incluso amados decirle a Dios mira sabes que el negocio es este si usted me bendice si usted me cuida si usted me respalda si usted me alimenta si usted me demuestra con su poder que ganó mi corazón ahí entonces decidiré que usted va a ser mi Dios lo que pasa es que él no sabía que Dios ya había decidido eso Dios decidió a pesar de Jacob y de lo que él no decidió ser el Dios de ese hombre si usted lee las ilustraciones en Isaías y en Jeremías acerca de cuando Dios ve a su pueblo en esa condición humana caída frágil equivocada pero como a través de su amor él lo considera y le dice a pesar de lo que eres yo sigo amándote amados su corazón se enternecería y que lindo como el texto nos ubica en el momento en el que Dios quiso darle un testimonio a su pueblo que hizo que ellos fueran testigos de quien era él ahora es como si dijera esto Dios le demostró a su pueblo quien era él y lo que ellos eran para él en medio de una relación cercana de pacto a pesar de que ellos manifestaban esa naturaleza caída como la de Jacob todos sabemos que ellos fueron llevados en un proceso donde Dios cambia su identidad y les da el nombre de Israel que algunos dicen que el sentido de esa palabra más que decir de Jacob que él perseveró y venció a Dios más bien tiene que ver con la manera en la que Dios perseveró y venció por él entendiendo de cómo se dieron las cosas ahora esto nos sugiere algo porque amados si usted empieza a leer algunos salmos en el antiguo testamento incluso hay un título que se le da al pueblo de Israel con relación amados al amor que Dios siente por ellos es más 14 veces en el antiguo testamento aparece este título y es el Dios de Jacob y eso a mí me parece muy importante porque pudo haber dicho la escritura el Dios de Moisés o el Dios de Josué es más este título para hablar de ciertos momentos también se dio de esta manera dice dice el fuerte de Jacob el Dios fuerte de Jacob y esto me impactó por algo es muy revelador que Dios haya querido hacerse recordar en cuanto a la manera en la que él se relacionó con ese hombre y como ilustró en esa relación la manera en la que iba también a relacionarse con su pueblo tanto así amados que Dios mismo definió esa forma diciendo el Dios de Jacob porque porque eso revela algo muy especial en cuanto al carácter de Dios y lo primero que quiero tocar en esta noche es concerniente a que el Dios de Jacob es el Dios de la elección quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 9 es un texto que yo sé que muchos de los que están aquí conocen y han leído y desde allí vamos a ver una ilustración muy clara de que Dios no se equivoca en cuanto a su soberana elección porque Jacob no fue elegido amados porque fuera el mejor no fue elegido tal vez por las cosas buenas que él hacía él fue elegido porque a través de su condición Dios iba a poder mostrar su gracia su fidelidad y su misericordia y esto está conectado con lo que estamos leyendo allí en salmos pero vaya conmigo por ahora allí a Romanos capítulo 9 permítame leerlo en la traducción nueva traducción viviente verso 9 dice pues Dios había prometido volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo ese hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca ella dio a luz mellizos pero antes de que nacieran antes de que pudieran hacer algo bueno o malo ella recibió un mensaje de Dios miren lo que Dios le permite entender a una madre miren esto este mensaje dice allí demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos dice esta versión él llama a las personas pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho se le dijo tu hijo mayor servirá tu hijo menor como dicen las escrituras amé a Jacob pero rechacé a Esaú estamos diciendo entonces que Dios fue injusto por supuesto que no pues Dios le dijo a Moisés tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo su versión dice no depende del que corre como es que dice del que quiere ni del que corre que tremendo esto este texto nos deja ver cual fue el testimonio que Dios estableció en su pueblo a pesar de lo que ellos eran Dios de manera soberana elige Israel no por ser la nación más grande no por tener el ejército más fuerte y más numeroso ni siquiera los elige condicionado a su manera de actuar es más a pesar de ello Dios se mantiene fiel a su pacto y a sus promesas con ellos amados el apóstol Pablo usando este ejemplo confrontando a la iglesia de Corinto les dice durante 40 años fue a mí a quien ustedes adoraron nos llevaron también el tabernáculo de Moloc y yo digo wow Dios si yo estuviera en tus zapatos con esta mente finita y con este corazón terco ya hace mucho tiempo que los hubiera abandonado cómo lidiar en amor y con generosidad amados hacia un pueblo que nunca le correspondió este fue el testimonio que Dios les dio año tras año durante 40 años aún en la tierra de Canaán aún en sus 70 años de cautiverio que Dios los amó no por lo que ellos pudieran hacer para ganarse su amor el testimonio que Dios les dio es que a pesar de ellos por gracia y para manifestar la riqueza de su misericordia les hizo entender que su amor prevalecía permanecía fielmente a pesar de todas las cosas que quiero decirle con esto esto es lo que necesitan saber nuestros hijos usted les ha contado acerca de quien fue usted de donde Dios los sacó de la obra que Dios tuvo que hacer para rescatarnos para librarnos y para hacer lo que somos hoy en día no le neguemos a nuestros hijos la historia de nuestra redención porque hasta el día de hoy los que están aquí que si se dan cuenta amados aquí hay tres generaciones muy marcadas personas adultas personas jóvenes y niños la única manera de conectar con nuestras generaciones es que ellos sepan lo que la gracia y la misericordia de Dios ha hecho por nosotros no importa si ellos enteran que nosotros hemos sido hombres y mujeres frágiles que se han equivocado no importa si ellos se enteran que le hemos fallado a Dios ellos necesitan saberlo para 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 que el día en que le fallen a Dios ellos sepan que tendrán un Dios que elige por encima de la condición del ser humano que ama con pasión que ama con fidelidad y que su amor nada lo condiciona ni lo cambia no hay testimonio más grande que poder hablar del carácter de un Dios que ama es más que historias bíblicas es una historia amados de la cual nosotros hemos sido testigos y que nos ha marcado usted es lo que es solamente resultado de la gracia y del favor que Dios ha tenido por su vida denle un aplauso con todas sus fuerzas a Dios cuando la palabra dice el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob que incluso hay un texto que no voy a tocar por ahora lo iré haciendo en la medida que vaya avanzando hay un texto que dice el Dios de Abraham el temor de Isaac y el Dios de Jacob y esto me impacta donde y en qué lugar en medio de qué circunstancia aprendió Isaac a temer a Dios cuando vio la adoración de su padre en el altar declarando que no había nada ni nadie más importante que Dios en su vida cuando Isaac vio siendo un muchacho más o menos probablemente algunos dicen de 18 años ver levantado el brazo de su padre decidido por agradar a Dios antes que a sí mismo él dijo hay alguien más importante que los sueños de este viejo que los anhelos y los deseos de este viejo y ese es Dios usted ve la vida de Isaac y en el mismo lugar en las mismas debilidades en las mismas circunstancias donde un padre cayó Dios le habló a su hijo y lo dirigió de una manera distinta cuando vino el hambre y él tuvo la tentación de desviarse a Egipto que aunque mintió como lo hizo su padre él se mantuvo dependiendo de Dios ahí estuvo la diferencia entre las dos situaciones saben porque lo hizo porque él temió la voz que le hablaba le dio un valor y dijo es más importante lo que él me está diciendo que lo que yo quiero hacer eso definió quien fue Isaac usted ve la historia de Isaac fue un hombre muy temeroso de Dios que amó a Dios que respetó su voz cuando Abraham faltó siendo Isaac un muchacho de 40 años bueno soy un año más más viejito que él elías la figura de un padre que se comprometía en los muslos de su señor porque le decía no permitas que mi hijo se desvíe del propósito que Dios tiene con él era más que conseguirle una esposa era preservar el corazón de un hijo sujeto miren si hoy se arreglara los matrimonios como se arregló ese matrimonio usted diría wow que es eso tan arcaico eso solo demuestra la nobleza la mansedumbre y la obediencia que había en Isaac él aceptó la voluntad de su padre aun cuando él no estaba un día nuestros hijos no estarán y el Espíritu Santo estará como Elías recordando el propósito y el deseo del padre lo que va a definir que ellos se mantengan en la voz de Dios es el testimonio que nosotros le hayamos dado de lo que fue la voz de Dios en nuestras vidas la escritura dice una noche Dios le habló a Abraham y muy de mañana salió a obedecerle aún sabiendo que eso implicaba entregarle su todo eso es lo que va a definir a nuestras generaciones también amén está aquí conmigo que lindo verdad ahora quiero que vuelva otra vez al Salmo 78 y vaya al verso 6 dice para que la generación venidera lo supiera los padres son portavoces los padres tienen la responsabilidad de dar a conocer quién es Dios lo que él ha hecho lo que él ha dicho dice para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos hay algo que no solamente no se olvida en la mente y en el corazón sino que tiene un poder de influencia amados que construye un estilo de vida si usted enseña a uno de sus hijos amar a Dios ellos enseñarán a sus hijos amar a Dios y eso lo respalda lo que Dios concibió como parte de esa forma de operar un hijo que aprende a valorar a Dios a valorar su palabra a buscar a Dios a relacionarse con él no sólo disfrutará de una relación con Dios sino que le enseñará a sus hijos también a relacionarse con Dios necesitamos enseñarle a nuestros hijos a relacionarse con Dios cuánto tiempo inviertes tú para enseñarle a tus hijos a relacionarse con el Padre cuánto de lo que ellos oran son el resultado amados de que nosotros como padres les enseñamos a ver el carácter del Dios que camina con nosotros todo lo que usted haga ellos lo van a recordar yo recuerdo muy niño algo que a mí me marco mi madre siempre fue una mujer de oración y siempre que hablo de esto trato de mencionarlo para honrarla pero también para agradecer el tipo de mamá que yo tuve mi madre fue una mujer muy disciplinada muy juiciosa como diríamos en Colombia era una mujer que no pasaba ni una y ella nos veía medio flojos y ella nos miraba la cara e inmediatamente nos decía usted está en esto yo no sé quién le contaba pero ella se daba cuenta de todo amados tenía algo particular y es que todo el tiempo nos estaba mencionando la palabra de Dios es más en el baño usted le parecería chistoso esto no le digo que lo haga pero puso enfrente del inodoro un cartelito que decía saber que uno está mal y no hacer nada es igual y yo siempre que me sentaba había eso y yo decía ay señor me estás recordando que estoy mal y no sólo eso necesito hacer algo yo recuerdo en esa etapa rebelde no fueron muchos años pero los tuve y más o menos a los 13 años empecé a salir a la calle a juntarme con malas amistades y es tan fácil enredarse en cosas tan sencillo y sobre todo si tú no vienes tal vez bien afirmado en muchas áreas de tu vida en cuanto a tu autoestima nosotros los jóvenes somos hambrientos por la aprobación de otros y hay cosas que se terminan haciendo yo antes decía eso es eso es psicología eso es frases de mi mamá pero al final es una verdad hacemos cosas que no queremos solamente para caerle bien a otros y ganarnos su amor y respeto eso es una verdad y en medio de toda esa realidad amados yo llegaba tarde a mi casa teniendo 14 años 15 años y yo llegaba y lo primero que veía cuando abría la puerta era mi madre arrodillada en el sofá llorando y clamando por sus hijos si usted me pregunta una de las cosas que yo heredé de mi mamá fue el amor por la oración y lo que fue clamar por sus hijos siempre veía esa biblia viejita llena de promesas y ella decía Señor Tú me dijiste esto mis hijos son tuyos Tú hablaste sobre mi generación antes de irnos orando por nosotros feliz ella decía Dios había dicho que ustedes serían una generación que viviría cosas como las que están viviendo siempre no lo repitió amados mi madre iba a uno de los barrios más peligrosos de Bogotá en ese entonces las cruces a una iglesia llamada Betesda que todos los viernes en la noche tenía un tiempo de velada y de oración nos llevaba con cobijas nos insistía al menos permanezcan despiertos el primer tramito de la noche nos decía cómo orar a las dos horas nos quedamos dormidos ella nos acomodaba allí en una de esas bancas viejitas de madera largas que tenían las iglesias antiguas y pasábamos toda la noche a las cinco de la mañana salíamos los tres a caminar en esas cuadras tan peligrosas cogiendo una buseta para llegar a casa ella nos enseñó que Dios era lo primero en necesidad aún en medio de circunstancias difíciles cuando yo me accidenté a mis 16 años que algunos conocen la historia que me pasó una tractomula por encima fue un proceso tan difícil tan complejo y en medio de todo lo que pudimos haber vivido siempre vi a mi madre de rodillas recordando lo que Dios había hablado amados eso es inolvidable eso es lo que un día nuestros hijos recordarán en sus crisis en sus necesidades cuando ellos enfrenten circunstancias abrumadoras lo que tú sembraste en ellos en cuanto a que ellos conocieran la gracia el amor la fidelidad la veracidad de un Dios que permanece para siempre es lo que los va a sostener es lo que les va a ayudar amados a saber que también hay un Dios para ellos Isaac no solamente recordó a Dios como el Dios de su papá no Jacob no solamente recordó a Dios como el Dios de su padre un día ellos tendrán un encuentro con Dios y Dios se las arreglará para que ellos puedan verle cara a cara como Jacob vio a Dios amados Jacob vio muchas vueltas es cierto cometió más errores dentro de su generación fue el más testarudo y cabezón de los tres pero le voy a decir algo el que más vio el rostro de Dios fue Jacob porque su misma condición forjó una necesidad que hizo que aquel encuentro de Peniel fuera lo que fue amados la historia de vida de Jacob lo preparó para el momento en el que Dios iba a cambiar el resto de su caminar en su vida yo creo que Dios puede hacer algo para transformar para cambiar la historia de los hijos que están quizás perdidos y apartados en esta casa yo creo que eso puede ser no eches en saco roto lo que tú has sembrado con lágrimas no lo eches en saco roto porque si el padre se alegró al ver la resurrección de un hijo que volvía a casa usted cree que eso no nos deja ver el plan que Dios tiene para la restauración de sus hijos y de las generaciones que se han perdido Dios es el Dios de las generaciones déle un aplauso al Señor lo que esto nos lleva a revisar y evaluar cómo estamos comunicando y enseñando a nuestros hijos acerca de quién es Dios cómo lo comunicamos la religión nos llevó a ver un Dios que condena que está en su trono esperando cuando usted falla y desde allí le manda el rayo para castigarlo hemos vendido la idea de un Dios inflexible que se alegra cuando nos va mal con eso aprendemos la lección y ahí si tenemos que reconocer que hemos hecho mal amados yo puedo ver el corazón de un padre manifestado hacia un rey tan perverso como lo fue Manasés que se conmovió y aún quiso contarle a otros lo que él sentía al ver un hombre humillado porque Dios se deleita en dar misericordia dice a millares y millares yo no le estoy diciendo que usemos el amor de Dios para simplificar lo que es caminar con Él yo no le estoy hablando de una liviandad en cuanto a corresponder a la grandeza que hemos recibido de Dios lo que le estoy diciendo es cómo estamos comunicando acerca de quién es Dios qué palabras usamos nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan porque muchas veces lo que escuchan desacredita amados perdón muchas veces lo que ven desacreditan lo que escuchan ese era el problema de la religión en los días de Jesús por eso Jesús dijo refiriéndose a los fariseos hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen cuántas veces hemos dicho confiemos en Dios Dios es fiel y en nuestras circunstancias nos dejamos llevar por la desesperación y airados maldecimos criticamos y cuestionamos a Dios porque no hace como quisiéramos nosotros cómo estamos comunicando quién es Dios en medio de nuestras familias porque tu reacción y tu actitud frente a las crisis entendiendo quién es Dios les va a marcar una pauta a ellos y esa es nuestra responsabilidad cómo estamos comunicando quién es Dios revisemos eso lo estamos haciendo amados frente a una generación que está entretenida usted sabe lo que es competir contra la tecnología lo didácticos lo innovadores que tenemos que llegar a ser para poder conectar con las generaciones cómo les enseñamos lo que implica depender de Dios necesitamos ser estratégicos y ahí es donde Dios quiere empezar a atraer una revolución amados a lo que es el significado de nuestra paternidad ahora cuál es el objetivo de Dios con todo esto verso 7 para que ellos pusieran su confianza en Dios mira el que está a su lado y dígale tú enseñas a tus hijos para que ellos aprendan a poner su confianza en Dios para que ellos dependan de Dios para que ellos confíen en su providencia para que ellos se entreguen voluntariamente sabiendo que Dios no les fallará esa es nuestra responsabilidad deuteronomio 4 ya estamos terminando deuteronomio 4 dice algo sorprendente verso 5 miren yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó aquí estaba hablando un padre Moisés fue un padre para ese pueblo dice para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla versículo 6 así que guárdenlos y pónganlos por obra porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos esos estatutos dirán ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente y verso 7 miren la clave porque que nación grande hay que tenga un Dios que dice allí wow tan cerca de ella como lo está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos Dios decidió manifestar su cercanía con su pueblo a través de la forma en la que les enseñaba no hay otra manera que evidencie más que un padre está cercano de sus hijos que aquel padre que instruye y les enseña en la verdad la sabiduría y la inteligencia de nuestros hijos no tendrá que ver con cómo hacerse una vida en esta tierra que es pasajera y que le queda poco tiempo hemos entrenado a nuestros hijos bajo esta filosofía yo les doy educación los visto y les doy todo lo necesario para que lleguen a hacer algo en esta vida que puedan ir a una universidad que un cartón de universidad defina su valor y eso les abra una posibilidad en un buen trabajo donde ganen bien y se den la vida que se merecen pensamos así pero nuestros hijos pueden ser muy inteligentes para resolver muchas cosas pero tal vez no para entender lo que implica una vida de propósito les hemos dado tanto que los hemos privado de todo no hay otra evidencia más grande que un hijo deja de la cercanía que un padre deja sobre su hijo de esa cercanía en cuanto a poder instruirle las naciones de la tierra sabrán que somos un pueblo inteligente no porque conozcamos muchas cosas o porque sumemos nuestras experiencias sino porque aprendimos a obedecer la voz del que nos conduce todos nuestros días si ellos aprenden a obedecer serán muy sabios un día yo llorando le decía Dios yo no tuve una universidad no puedo aplicar a un trabajo alguna vez y fue curioso me presenté y se me había olvidado eso amor había como diseñador gráfico porque aprendí ese oficio me lo enseñaron y Dios me regaló ese don porque a través de eso me iba a conocer me iba a dar a conocer su provisión y la manera en la que él iba a actuar en mi vida y me presenté a Bianca apliqué y no pasé por la condición de salud y yo salí rabioso y yo dije ay señor porque tengo esta cosa porque y Dios me dijo porque esto sirvió para que yo te preservara te me hubieras perdido en el aula de clase de una universidad y yo no estoy diciendo que los chicos tienen que quedarse brutos y no ir a la universidad no estoy diciendo que no deben prepararse no estoy diciendo que no es importante ello estoy diciendo que cuando el destino o el propósito de tu vida está en estudiar algo y ganar dinero tú has perdido lo que realmente es vivir cuántos hijos hoy están encumbrados en una posición empresarial pero hoy han dejado vacías las sillas de este lugar pero lo triste es que hay más satisfacción para un padre mi hijo es doctor mi hijo es astronauta difícilmente decimos mi hijo teme a Dios lo respeta y lo ama si eso no nos deja ver cómo debemos de invertir nuestras prioridades y entender que más que dinero que más que muchas comodidades porque hoy esta generación amados le voy a decir una cosa es como esa generación que comió codornices en el desierto está hastiada de todo lo que tiene da un clic y ya tiene todo lo que deseaba y si no se le da llorar un poquito nos manipulan a los padres diciendo entonces no lo amo y estamos mendigando al darles cosas el amor que ellos supuestamente no nos dan Dios no lo puso ahí para que sus hijos lo amaran Dios lo puso ahí con la responsabilidad de enseñarlos a pesar de que no los amen esa es nuestra responsabilidad saben que es lo increíble lo que dice el verso 9 en adelante por tanto cuídate esto es para nosotros los padres y guarda tu alma en el original dice guarda tu corazón tus deseos tus aspiraciones tus gustos tu voluntad tus sentimientos guárdalos con diligencia porque ahí está el problema para que no olvides para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios cuando el Señor me dijo reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñase a sus hijos el apóstol Pablo incluso en hebreos habla que Dios eligió no darse a conocer y manifestarse con cosas humanas que pudieran representarlo lo único que el pueblo de Israel conoció de Dios fue su voz en aquel monte porque no hay nada humanamente o en el mundo creado que pueda representar la grandeza de quien es Dios pero si hay algo que atestigua esa grandeza es su verdad y su palabra sobre nuestras vidas el diseño de Dios es que el pueda mantenerse presente valorado y amado a través de la manera en la que nosotros enseñamos su verdad a nuestras generaciones y eso amados me revela que en este principio hay algo muy poderoso que puede cambiar una historia de vida solo para terminar vuelva al salmo 78 verso 7 me impacta esto para que ellos y me reserva esta partecita para el final para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios sino que guardaran sus mandamientos miren lo que va a producir la obediencia en un hijo y que dice la última parte el 8 la primera parte del 8 que dice allí y que no fueran como sus padres una generación porfiada y rebelde generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios mi responsabilidad como padre es preparar el corazón de mi generación para que obedezca y sea fiel a Dios mi responsabilidad como padre es formar una generación con una serviz dócil y mansa para que Dios le pueda conducir porque la herencia más grande que puede tener nuestros hijos es que ellos caminen en la voluntad de Dios sabe que va a ser esto va a cambiar la historia de sus vidas para que cuando nos vean puedan decir gracias a obedecer a creer y a mantenerme fiel a la palabra de Dios yo no repetir la historia de mi padre cuantos de nosotros en algunos aspectos no queremos que nuestros hijos vivan lo mismo dígame si no es así saben que lo que va a cambiar la historia de sus vidas no es una herencia en un banco ni siquiera una casa que tiembla la tierra y todo eso se puede perder sabe que nos enseñó la pandemia que lo que nosotros a lo que le habíamos dado valor no tiene valor y Dios nos reunió con nuestros hijos para vernos la cara y entender lo valiosos que son para Dios póngase en pie y vamos a orar en esta noche usted entendió lo que Dios nos habló cierre sus ojos padre aquí estamos no podríamos llamarte padre sino solo por esa obra de gracia en Cristo Jesús que hizo posible que sea el mismo Espíritu Santo que te conoce a ti como padre que hoy pudiéramos nosotros decir Abba padre el amor del padre fue lo que nos dio una vida nueva el amor del padre quien nos ha enseñado instruido en medio de nuestro caminar yo sé que no me amas por lo bueno o lo malo que yo haga no depende de eso tu amor mi condición solamente fue una excusa para manifestar la fidelidad de tu gracia y de tu misericordia si yo no aprendo de tu paternidad para ser padre quien me enseñara a ser un padre por eso no puedo limitar al ejemplo que vi o que tal vez no vi de mis padres terrenales lo que hoy tú me has otorgado por privilegio y es levantar una generación para ti concédenos lo que vivió Josué yo y mi casa serviremos a Jehová concédenos levantar siervos que te amen porque nosotros primero fuimos tus siervos que podamos enseñarles a nuestros hijos el temor con el cual nosotros te tratamos a ti ayúdanos en el nombre de Jesucristo amén señor y amén aleluya dale aplauso al señor amén 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 wow cuánto necesitamos en esta generación esta palabra aquellos que ya terminaron su su tarea como padres adopte a un joven espiritualmente hablando nos sentimos impotentes como vemos el mundo lo que está sucediendo yo le reclamo al señor que tiene que haber una intervención de el todopoderoso nosotros no podemos cambiar al mundo pero podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros y Dios nos ha hablado esta noche de un principio que es determinante muy determinante no solamente para aquellos que están criando en este tiempo sino todos podemos ser padres espiritualmente hablando y podemos como la madre del pastor dar rodillas y clamar al señor alguien dijo que no hay un poder más grande en la tierra que la oración porque es el poder que mueve al todopoderoso no el corazón de Dios gracias por la palabra del señor aprendemos de Dios es un reto y creo que es una solución que Dios nos ha dado una solución una gran solución para contrarrestar las tinieblas que hay en la tierra y la filosofía que reina que es contraria a Dios vamos a cantar la canción final y nos vamos meditando en esta palabra gracias por traernos esta noche acá con nuestros hermanos a tu presencia como sacerdotes adoradores para venir a redirte culto y tributo y darte lo que es digno de ti porque para eso fuimos salvados gracias por tu palabra señor cuanto la necesitamos urgentemente señor es para nosotros como el oxígeno Dios mío en un tiempo como este en medio de esta perversa generación que reto que desafío tenemos nosotros como padres en lo natural y espiritualmente cuanto aprendemos de ti señor de tu persona de tu palabra de tu ejemplo del testimonio tuyo señor gracias por esta palabra la valoramos Dios mío todavía hay tiempo todavía estamos a tiempo señor y te tenemos a ti para poder transmitir a esta generación para poder equipar a esta generación que tiene que hacer refrente Dios mío al infierno mismo que reina en señor en los corazones de los hombres de esta generación que te blaseman que te niegan que se burlan de ti que se han apartado de ti señor como el apóstol dijo una cosa yo quiero que tu sepas que en los últimos días habrá tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros caluneadores crueles sin santidad oh perversos teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de la misma Dios mío levántanos y levanta la iglesia levanta una generación de padres señor padres no solamente en el sentido señor físico natural sino también en el sentido espiritual que seamos padres hay tantos huérfanos en la tierra cuantos huérfanos señor hogares disfuncionales señor cuanto te necesitamos llénanos de la potencia de tu paternidad de la autoridad de tu persona enciéndenos enciéndenos despierta nuestro espíritu crea conciencia en nosotros señor haz que seamos útiles en el reino de Dios viviendo como es digno de ti Dios Dios mío danos poder en nuestras palabras pero más en el testimonio de nuestra vida llévanos en paz a nuestros hogares pero meditando en estas cosas que esta palabra no se pierda Dios mío sino que meditemos hasta digerirla y que tenga un efecto poderoso y permanente en nosotros gracias en el nombre de Jesucristo denle un aplauso al señor amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga